¿Estás así por lo de Mario? No te preocupes, seguro que salimos adelante. No, 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 no es por eso. ¿Es por lo de la fiesta? A lo mejor no fue tan buena idea, no... Lo siento. ¿Tú? Tú no tienes nada que sentir. Tú has hecho tantas cosas por mí que... Y ya no solo lo del vestido y lo de la fiesta. Es que es todo. Estoy aprendiendo mucho y... Puede que llegue a ser una persona normal. Y eso es gracias a ti. ¿Pero qué hago yo por ti? Nada. Bueno, pero eso... Eso se puede arreglar. Aguil. 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 Gracias por ver el video.